Cuento el color verde y con input box digo que ingrese el valor de S que es el C o sea la abertura de la centradora y con U ingrese el porciento pasante las 5 pulgadas que le hemos dado para eso habría que saber más o menos tener una notación de que es S y que es U cuando nosotros le hemos puesto S igual 5 quiere decir la abertura de la centradora 5 pulgadas abajo y cuando le decimos U estamos diciendo que va a pasar el 80% o va a pasar esos 5 pulgadas el 80% después vamos a ver o van a practicar ustedes que más pueden hacer ahora recuerden que nosotros le hemos dado 5 para S y para U le hemos dado 80 entonces y que hemos logrado 3 de 5 la distribución de la normalidad que hemos calculado primero un tamaño máximo que puede que puede ser desintegrado por la centradora y cuando ha sido el C máximo ustedes se acuerdan han encontrado que les ha salido 8,47 C máximo u 8,6 y un poco por eso el C máximo ese es el tamaño máximo tamaño máximo del mineral atriturarse es el C máximo tamaño máximo atriturarse el C máximo y luego nos vamos a la tránsis de mallas entonces si yo pongo una malla una malla es un pulsera o bueno y le doy la abertura a 7 pulgadas córranos para eso cuando dan 7 pulgadas les va a salir que es 0,82 más o menos y les pregunto si es mayor de 1 lo que es la malla es que es mayor de 1 pero entonces les digo que cuando la abertura es de 7 pulgadas que el tamaño máximo calculado es 8,47 el X sale de 0,82 ese es el mayor de 1 por lo tanto les digo entonces calculame el porcentaje acumulado pasada me sale 95 y tanto en ese le ponemos 7 5 5 5 y 1 por centro ¿cierto? y tú esta va a ser T máximo repito el tema que sale 8,5 por el mitad ese es el tamaño máximo del mineral acentuarse ahora yo evalúo que si en un sedazo o un criba lo que quiero le doy una abertura de 7 pulgadas le doy una abertura de 7 pulgadas el porcentaje pasante acumulado que pasa esas 7 pulgadas sería del 95.20 y tanto por cierto cuando lo cogemos nos damos cuenta 95 y tanto ¿cierto? ahora cuando le doy cuando cambio la abertura de 7 le cambio a 6 ¿qué porcentaje pasante obtengo? obtengo 93% miren claro lo he cerrado en otras palabras por eso pasa menos ¿cierto? menos acumulado 6 entre 9 7 ¿cierto? ya y si yo sigo cerrando ahora de poco 5 pulgadas le doy a 5 pulgadas ¿cuánto va a ser mi pasante acumulado? tiene que ser menos porque está más cerradito ¿no? le va a salir 90.50 y tantos ¿no? por cierto eso lo pueden comprobar ustedes a correr el programa seguimos cerrando la malla para ver para predecir lo que ya me dejamos el cambio lo digo cerrado pero aquí en el simulador cerramos le damos 4 y con 4 pulgadas predecimos mediante la ecuación le decimos ¿cuánto es el porciento pasante acumulado? y me va a decir 70 algo así ¿no? 70 y ya estoy en 4 pulgadas cambio ahora a 3 pulgadas quiere decir más pequeñita la abertura ¿no es cierto? más pequeñita la abertura y les digo que el típico acule ¿cuánto sale? con 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 3 pulgadas el porciento pasante 51 ya 58 coma y tanto ¿no? con 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 3 ¿no es cierto? y con 2 pulgadas de abertura ¿cuánto queda el porciento pasante? 46% ¿no? con 2 ¿cierto? y al último analizo con una pulgada y pregunto ¿cuánto es el porciento pasante? ¿cuánto da? 30 ¿no? 30% pasante y ya con cero no hay porque el cero no pasaría nada pero por eso que no hay con cero sería de 7 a 1 y ahora miren ustedes si lo han notado ustedes lo pueden bloquear eso yo quiero que me digan si lo bloqueamos ¿qué nos daría? ¿qué figura? para eso cópienlo ahí en una ojita de Excel y grafico para que para no olvidarnos esos resultados cópienlo ahí en una ojita de Excel y lo graficamos y lo graficamos ¿qué vamos a graficar? en I que sería la abertura de pulgadas frente a P ¿qué sería P? que el porciento pasante está acumulado ¿no? la I es la abertura de pulgadas 7 pulgadas 6 pulgadas 5 pulgadas 4 pulgadas 3 etc 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 entonces se va haciendo constantes ¿no? a ver ¿cómo sería si le dan 85? si le dan 85 y ese lo mantiene 90 es si le dan 10 pulgadas para que 20 pulgadas los 10 pulgadas Gracias.